Un punto para mí es saludar a María Laura Gale. Laura, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. ¿Cómo estás vos? Feliz cumpleaños, Laura. Muchísimas gracias. No sé si puedo preguntarte cuántos años cumplís. Sí, cómo no. Soy una niña de 36. ¿36 años? Está bien. Una niña de 36. Sí. Por supuesto. Por favor. Laura, ¿vos ocupás el segundo lugar en...? En la lista de un país que encabeza Alejandro Cisneros. Bien. ¿Es la primera participación política que tenés? Sí, la primera. Una invitación de Ale que se hizo extensiva durante un par de años. Varias veces me pidió que lo acompañara, pero bueno, vivía en Buenos Aires, no me parecía, como que tardó un poco en decidirme. Te costó un par de años decirle que sí. Sí, claramente me costó un par de años, pero nada, la verdad que ahora sí. Me pareció que era el momento oportuno y están con gente que me parece que tienen una propuesta ideal. La mayoría, la gran mayoría, gente joven, ¿no? Sí, la gran mayoría de gente joven, por lo menos los candidatos a consejeros escolares, más los concejales, la realidad es que sí, todos. Muy, muy jóvenes, con muchas ganas de trabajar. También tenemos gente con mucha experiencia, tenemos gente que nos acompaña con mucha experiencia y eso está bueno. Laura, ¿vos sos afiliada al peronismo? Sí, yo soy afiliada al peronismo desde los 17 años. ¡Uh, mirá vos! Una familia peronista toda. Así que, bien. Igualmente, lo nuestro es una unión, es un conjunto. Saben que vamos con Massa y Stolwizer y realmente eso está bueno porque pudimos congeniar ideas, ¿no? Que no es fácil. Y armamos un equipo, que sí, que no fue fácil, pero en realidad no es fácil armar equipos así de trabajo, pero la realidad es que a nosotros no nos costó mucho formarlo, tenemos más o menos un mismo pensamiento, estamos abocados a eso, a lo que a nosotros nos parece que está bien y que va a estar bien para el consejo. Bueno, recordemos que ahora las elecciones son para concejales, más que nada. Así que sí, estamos contentos. Alejandro es uno de los seis que salen. Claro, sí. Con posibilidad de entrar, ¿no? De volver, sí. ¿Y la idea cuál es? Alejandro no solo, Alejandro y vos también, algunos más. Y sí, la idea es de, si nosotros, si la gente nos acompaña, sí, es poder llegar al consejo para poder más que nada trabajar, ¿no? Y acompañar al ciudadano, que es lo más importante. Nosotros tenemos como meta acompañar al ciudadano en todo momento, porque la realidad es que a veces notamos que por ahí la función que cumplen los concejales es como que no está en su rol, ¿viste? Van haciendo otras cosas que a nosotros nos parecen que no, que no funcionan de esa manera. Y lo bueno de eso es que nosotros pensamos que tenemos que cumplir el papel donde nos pone, más que nada, la gente que nos llegue a votar. ¿Qué cosa no está haciendo el consejo, como decías vos recién? Y a veces, no sé, me parece que ocupan, el otro día charlábamos, ¿no? Con respecto a cosas y escuchamos a mucha gente que promete, ¿no? Hay muchos candidatos a veces que prometen los candidatos a concejales. Y la realidad es que nosotros no podemos prometer nada. Si yo a vos te digo, nosotros te vamos a traer tal solución y te vamos a dar tal cosa, yo te estoy mintiendo y el que te lo está diciendo te está mintiendo. Y eso es lo que no queremos. Nosotros vamos a funcionar dentro del consejo, si Dios quiere y la gente nos acompaña, para poder aportar ideas, para ayudar al gobierno. O sea, siempre desde un lugar positivo. Nunca nada negativo. O sea, si nos parece que algo está mal, vamos a decir que está mal. Y si nos parece que está bien, vamos a acompañar. Y eso es fundamental. Todos dicen lo mismo, pero al llegar al consejo, muchas veces, como son oposición al gobierno, por ahí hacen notar esa oposición. Es como que vos hasta dudás si realmente se quiere hacer apoyar y las buenas ideas, porque obviamente por ahí hay ideas que no compartís y está bien que no las apoyes. Pero es como que todos dicen lo mismo y por ahí viste después a la hora de la verdad. La realidad es que, a ver, ese es el punto, lo que nos planteamos nosotros como equipo de trabajo. Y fue la primera charla, ponele, que yo tuve con Alejandro. O sea, cero posición por cero posición y por decirte no, no le sirve al pueblo. No es que no me sirve a mí, no le sirve al pueblo. Y ese es el punto. Que yo te diga no porque vos sos de otro partido, no está bueno. Pero la realidad es que no está bueno porque si es un proyecto que va a ayudar a Capitán Sarmiento, ¿por qué no hacerlo? Y si yo te voy a decir no, la base de lo que nosotros hablamos es bueno. Yo te voy a decir que no, pero te voy a dar este proyecto y te voy a decir, mira, esto me parece que es mejor o es una idea o te puede acompañar o te puede servir para tu proyecto o es lo que a tu proyecto le está faltando. Bueno, levantar la mano porque sí o levantar la mano porque no fue lo primero que hablamos y decir, a ver, no funcionemos de esta manera. Hace rato que la política funciona de esta manera. Y hay un montón de gente que sabe que es así. Quizás, lo dije en otra nota, somos como un poco soñadores, ¿viste? Cuando hablamos de ciertas cosas. No es ser soñador, es la realidad. Que se hayan acostumbrado a que la política funcione de esa manera es otra cosa. Laura, ¿tenés ganas, no? De entrar al Consejo. Sí, muchas. Tengo ganas de trabajar en realidad. Y nosotros ya venimos trabajando. O sea, venimos haciendo un montón de cosas con respecto a lo que es el lugar donde nosotros estamos y nuestro espacio y poder ayudar. Pero la realidad es que estaría genial porque lo bueno de esto es que yo siempre digo, las mayorías no son buenas en un lugar. Cuando hay mucha gente que está teniendo siempre la misma idea y que está pidiendo y haciendo siempre lo mismo, no está bueno. Entonces, cuando podemos tener demasiadas opiniones o ideas, de eso sale algo bueno. Entonces, yo lo que pido a la gente cuando les pedimos el voto y que nos acompañen es que saquemos la mayoría. Que podamos ser varios, muchos, con muy buenas ideas y que podamos funcionar mejor. Siempre la diversidad de ideas y opiniones es buena, ¿no? Es fundamental. Me parece que es fundamental. Si todos pensamos lo mismo es como que nos quedamos ahí, estancados. Como que estamos ahí y eso está bien porque decimos, bueno, hay 10 que decimos que está bien. Y es lo que nosotros no queremos. Queremos que opinen, queremos que nos acompañen, queremos llevar las propuestas y las ideas que los ciudadanos tienen por nuestra casa, nosotros a nuestro lugar de trabajo, que está ahí enfrente de Plaza San Martín, Vicente López, le decimos como nuestra casa, ¿viste? Y pasa un montón de gente durante el día y estamos abiertos siempre. Y charlamos con un montón de gente y esto de que vienen y te dicen, mirá qué ejemplos, ¿no? Pero mirá qué feo está o mirá qué sucio está o mirá qué triste está la plaza o mirá... Y esas son inquietudes que los ciudadanos tienen y que a nosotros, si llegamos a ir al consejo, nos corresponden. Laura, mucha gente en la presentación de la lista, ¿no? Sí, súper felices, súper, súper felices. Mucha gente de acá, mucha gente de los partidos de acá vecinos que vinieron a visitarnos, de compañeros, muchos familiares. La verdad que sí, no esperábamos tanta concurrencia, estuvo muy lindo, nos sentimos muy acompañados. Estuvo bien en sacar la presentación de la casa de ustedes, como decís, porque hubiese quedado muy chiquito, ¿no? Sí, tenemos una casa pequeña, con un corazón grande, pero una casa pequeña. Pero sí, sí, la verdad que sí. Tampoco, viste, que no sé si a veces usar las instituciones y eso, ¿viste? Pero bueno, nos quedó cómodo el lugar, estaba cerca de nuestra casa porque en realidad recibimos a los diputados y a la gente que vino a acompañarnos y de ahí fuimos caminando. Alejandro es local en los 14, no ha costado nada. Claro, así que bien, y nos atendieron súper bien y espero que los hayan atendido bien a ustedes también. Sí, también, por supuesto. Carlos y Alejandro son dos amigos nuestros y siempre nos atienden muy bien. El Consejo Deliberante yo creo que no es para cualquiera, porque vos podés tener tus mejores intenciones, pero hay muchas cosas que respetar, no todo es tan fácil como por ahí parece de afuera. Y tenerlo a Alejandro, que está por cumplir cuatro años ahora el 10 de diciembre, ¿es una ventaja para ustedes? ¿Que ya conoce cómo funciona todo? Sí, sí, claramente. Y Ale, al margen de que es una ventaja de decir, bueno, ya hace cuatro años que está y todo, es la situación que estuvo Ale, ¿no? Porque cuando se tuvo que plantar, se plantó y cuando tuvo que poner sus ideas sobre una mesa, las puso y eso es importante. Uno tiene que hacer valer esos derechos y para nosotros es súper importante eso. O sea, estar con alguien que tiene experiencia y que dijo, no, bueno, esto no lo voto porque realmente no ayuda a Capitán Sarmiento, o que cuando hubo que integrarse en los votos, acompañar al socialismo o acompañar a algún otro proyecto, lo hizo. No es que se cerró, se negó y dijo no a tal cosa o porque yo soy... No, lo hizo. Y de eso hablamos cuando decimos que queremos que haya como más pluralidad. También tienen a Carlitos Cisneros, que Carlos también integró el Consejo Liberante, fue parte del Ejecutivo también como Secretario de Gobierno. Esa es como mucha experiencia para nosotros. Carlos está todo el tiempo acompañándonos, todo el tiempo. Personalmente a mí los dos me ayudan muchísimo. O sea, yo puedo tener muchas ganas, pero soy nueva. Entonces ellos es como que me acompañan todo el tiempo y me explican lo del Consejo y las cosas importantes y es como que me acompañan siempre. ¿Qué pasa, Laura, si no se da, si la gente se inclina por otros candidatos, vos no podés llegar al Consejo Liberante? ¿Vas a ver las próximas elecciones de afuera o ya que entraste, ya que le tomaste el gustito, vas a seguir participando? No, nos vamos a quedar. Sí, nos vamos a quedar. Pero por una realidad, cuando yo hablo con Ale, fue como, bueno, este proyecto no son estas elecciones. Ojalá que sí sean, pero digo, nuestro proyecto es acá, el 2019, y acompañarnos. Y que este grupo funcione de esa manera. Y estando juntos. O sea, nosotros queremos trabajar por el pueblo. Y el proyecto en realidad es a largo plazo. Que se mantenga el grupo, digamos. Sí, 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 sí. Pero fue algo, o sea, cuando lo charlamos y fue como bastante claro. Dijimos, bueno, apostamos a esta gente, estas son nuestras ideas, nos sentimos representados. Creemos que somos una buena opción. Que dentro de lo que hay estamos convencidos, por lo menos nosotros, convencidos de que somos una buena lista. Estamos convencidos de que tenemos una muy buena lista. Las elecciones, las que definen, son las de 22 de octubre. Estas son las PASO que para mí no tienen sentido, porque gastar plata de gusto, en el caso de ustedes, los partidos, ¿no? Sí. Pero es importante posicionarse bien en esta, sacar una buena cantidad de votos, para que después, a la hora de la verdad, la gente los tenga presentes. Porque si sacás 300 votos ahora, después no tiene sentido, casi. Claro. Es importante en realidad que nos tengan presentes, y eso es bueno también. Las dos son importantes, obviamente. Esta también es importante, ¿no? Es que no, creo que también nos van conociendo, van sabiendo quiénes somos, qué proyectos tenemos, qué hacemos. Eso es elemental, que lo sepa la gente. Y encontrar una buena posición también está bueno. Bueno, a ver, lo conocen a Ale, lo conocen a Carlitos, pero por ahí lo que es a nosotros quizás no lo conocen, lo que es el grupo. Pero creo que vamos a estar bien. ¿Te acordás de la lista, por lo menos en los primeros lugares? Sí. Estamos, bueno, Alejandro en primer lugar, en segundo estoy yo. En tercero está Ale... Riquelme. Riquelme Cerdeira, siempre me acuerdo del Riquelme Cerdeira. En cuarto, Juliana Oberti, Maxi Daniele y Carolina Longouco. Consejero escolar, EVE. Eveli Porace y Ezequiel Ramírez. EVE en primer lugar. EVE en primer lugar, sí. Perfecto. ¿Ese es el grupo? Sí, ese es el grupo que está conformado. ¿Van a hacer alguna actividad barrial? ¿Van a ir a los barrios? ¿Van a caminar las calles? Sí, tenemos varios proyectos para hacer, o sea, para ofrecerle a la gente. Uno es principal, que es una cuestión de seguridad, que la lanzó ya, yo fui a la presentación la semana pasada en San Nicolás, que la vamos a presentar esta semana nosotros acá, o la que viene, que están más que invitados a que nos acompañen, que es Buenos Aires Alarma, que es una alarma que va a estar en los barrios, para una cuestión de seguridad, para que estén conectados con la policía y entre los vecinos, y es totalmente gratuito. Así que la vamos a estar presentando, después te voy a dar más detalles y otros videos para que la gente vea. ¿Vi algo? Sí. ¿Dónde estabas vos? Sí. ¿Es una alarma que se coloca cada cuatro manzanas? Sí, la podés usar, en realidad el alcance son cuatro manzanas, podés usarla en una manzana, en dos, en la cantidad de vecinos que quieran usarlo. Es igual que un sistema de seguridad pago, pero la realidad es que es gratuito, y funciona de esa manera. ¿Y cómo funciona la alarma? Es una conexión directa entre los vecinos, se conectan por Wi-Fi o mensaje de texto, hay una casa central, ponele como si esta fuera tu casa, y acá instalamos la alarma, la puede activar absolutamente cualquier vecino. O sea, en el caso de que vos ves que a tu vecino le están ahí a alguien, o ves a alguien sospechoso, o sea, no precisamente el damnificado, sino cualquier vecino la puede activar, y de ahí directamente estás conectado con la policía local. Y a su vez funciona exactamente igual para lo que es la zona rural, pero, a diferencia de que no haya alarma, pero sí la misma conexión, y se hace una conexión con la policía rural. La alarma, voy a aclarar esto, porque hay alarmas que suenan, y otras que son silenciosas, pero suenan en este caso en la comisaría, sería. Claro. ¿Esta alarma suena para que el sospechoso sepa que está haciendo algo que no corresponde? No, 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 esta alarma suena como un circuito cerrado. Ah. Así que sí, son de buena seguridad. La idea es colocar una cada cuatro manzanas. La idea es ofrecerla y colocar una cada cuatro manzanas, los barrios que quieran, nos pueden llamar, pueden pasar por el local, y es todo, todo, todo es gratuito. Lo único que se hace es crear una base de datos donde pedimos el teléfono, el mail, el nombre de los vecinos, ahí se crea la base de datos, se mandan a cargar las alarmas, se mandan los listados después con la comisaría y funciona de esa manera, y es gratis. A ver, sin denis, yo veo que alguien sospechoso está mirando la casa de mi vecino. Por ejemplo, vos sospechas que no lo conoces, sospechas que va a robarle. A través de un mensaje de texto, haces sonar la alarma. Vos alertás a tus vecinos, a tu grupo, se forma un grupo, en tus vecinos, que puede ser en el mensaje de texto o vía Wi-Fi, o WhatsApp en este momento, que también se usa mucho. Y a su vez, alertás al lugar en la comisaría. Claro. Es muy bueno, porque más en una ciudad pequeña como es la nuestra, donde todos nos cuidamos entre todos, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Por ahí para lugares muy grandes, o las grandes ciudades, como ellos lo presentan, su ejemplo es Tigre, que ellos tienen un circuito cerrado y ese tipo de cosas. Quizás no da tanto resultado, pero en los lugares como Capitán Sarmiento, y más donde hay muchísima gente que paga por seguridad. Esta presentación es muy buena. Cuando nosotros fuimos y nos sacamos todas las dudas, después tenemos un video para pasarles y todo lo que eso va a hacer en el momento de la presentación, y el ministro de Seguridad nos explicaba esto, decíamos, de aprazamiento es algo que viene súper, es genial, porque en realidad, o sea, primero empezás que es cuatro manzanas. Imaginate la cantidad de gente que vos abarcás en cuatro manzanas. Muchas familias. Muchas familias. Después ponele que tenés dos, tres vecinos que no quieren sumarse a esto de la alarma, pero vos sos buen vecino y también, ¿entendés? Le está pasando algo a tu vecino y también la podés usar y no hace falta que el vecino, que te puede pasar que alguien te diga no, no quiero, o algo por el estilo. ¿Gente mayor o por ahí que no entiende la idea? O gente mayor que no entiende, o por ahí viste que la gente mayor con los telefonitos es como que le cuesta un poco más y uno se maneja todo el tiempo con teléfonos. Bueno, la idea de eso es que funcione de esa manera, que estemos casi todos conectados y que pueda ayudar más que nada. Viste que capaz que no pasa nada, pero un auto sospechoso, una persona sospechosa, mismo en el campo, entonces, para que funcione de esa manera. ¿Lo van a presentar en...? Sí, es muy probable que lo presentemos en los medios esta semana y la semana que viene vamos a hacer una visita a los barrios donde ya estuvimos hablando y hubo gente interesada porque viste que vos se lo comentás a uno, se lo comentás a otro y es como, bueno, fuimos así y lo vamos a presentar en un barrio. Es muy probable ya tenemos unas cuantas manzanas que quieren probarlo. No hay fecha todavía. No, es la semana que viene. Tiene cálculo que a mitad de semana ya te estaremos para lo que es ir al barrio a armarlo porque nosotros tenemos que armarlo, mandar las planillas, eso llena en la base de datos para formar la base para mandar las alarmas y ahí nos mandan la alarma con toda la información para los vecinos. Claro, y después se hace la presentación. Sí, pero en la semana vas a ver los videos y esos que te los vamos a mandar, así la gente los puede ver y quizás está mucho mejor explicado que en mi explicación, pero creo que es bastante claro. Se entiende lo que decís y además está muy bueno que todos nos cuidemos, más en una ciudad. Es como cuidarnos entre nosotros todo el tiempo, es ayudar al otro que es importantísimo en Capitán Sarmiento porque vos con tus vecinos estás todo el tiempo nos conocemos todos, no es que no nos conocemos acá en Capitán Sarmiento y tenemos hechos deleitivos, no es que no hay, sí los tenemos y está bueno que podamos ayudarnos y contar con un sistema de alarmas que es, ya te digo, gratuito. Solo tenés que anotarte, formar tu grupo de vecinos y nosotros te lo instalamos. Laura, ¿ganan las elecciones? Sí, sí, obvio. Sí, yo estoy convencida de que sí, de que nos va a ir muy bien estoy convencida. Si no estoy convencida yo no te puedo convencer de que me votes. Pero la realidad es que sí, yo creo que entre, que en lo que hay, en la mesa y en las propuestas somos la mejor propuesta, estoy convencida de eso, del grupo de trabajo que tenemos, de las ganas de trabajar que tenemos, de la gente que llevamos que es excelente y me parece que es una buena oportunidad que la gente nos dé la oportunidad. Te digo algo, el voto es de cada persona. Yo siempre, es una charla que tengo con amigos y con gente y siempre decimos lo mismo. El voto es de cada persona y cada cual elige lo que hace con su voto y está genial. yo les pido que nos acompañen, que nos acompañen. De verdad que tenemos buenos proyectos, que tenemos muchas ganas de trabajar y que esto que te decía hoy, no ser oposición por ser oposición porque realmente no sirve, pero tampoco ser mayoría porque tampoco sirve. Esto de que viste que pasa un montón de tiempo y somos, y son mayoría o que hay, o que los poderes, viste que duran mucho tiempo acá en Sarmiento. Yo soy una convencida de que eso no sirve, de que nos quedamos estancados en el tiempo. Me parece que sí. Entonces, estoy convencida de que somos una buena opción para la gente. Laura, ¿vas a festejar el cumpleaños? Sí, sí, voy a festejar el cumpleaños. Ya estoy acá con ustedes, unos mates muy ricos, me dieron. Sí, así que a la noche con amigos y con la familia, con la gente. Laura, muchas gracias por haber venido. A ustedes, muchísimas gracias. Muy cálidos. Gracias, muy amables. Nos vemos. Bien.